Yo, yo vengo del barrio, yo vengo de nada Yo si vengo desde abajo, ahora que dirán los que dieron la espalda La rica que me respalda, abrazo que me ayudó Cabrón, eso a mí no se me olvidó, yo soy el que se cayó y se levantó No, no me quieran ver la cara de pendejo Porque yo puedo ser bueno, pero no me dejo Por eso tengo un catalejo, por eso los veo de lejos Mejor que todo eso se sabe, eso es viejo No cojo lucha, por eso los tengo No, no me preocupa lo que hablen mal de mi persona Total, en un Porsche me navego hoy Total, en un Porsche me navego hoy Verga, somos yo, el Alemán, el Nata y el Big Soto, ¿me entiendes? Vamos, wey, tal vez más Suma